Las villas El Encanto Cozumel están a 600 metros del centro de Cozumel y a 2 kilómetros de la iglesia de San Miguel. El establecimiento dispone de jardín, solarium con piscina y un salón con techo de palapa. Los apartamentos y habitaciones ofrecen una decoración moderna y cuentan con aire acondicionado, caja fuerte, minibar y baño privado con secador de pelo. Los apartamentos también tienen cocina con fogones, microondas y cafetera. A 5 minutos a pie de las villas El Encanto Cozumel hay gran variedad de restaurantes. Se pueden reservar desayunos, que se sirven en un restaurante situado en las inmediaciones. A 8 minutos en coche del establecimiento podrá practicar snorkel y submarinismo. En las zonas comunes hay conexión wifi gratuita. Este hotel está a 10 minutos en coche del Museo Discover México y a 20 minutos en coche del Parque Chancanab, que cuenta con un club de playa y espectáculos de delfines. El yacimiento arqueológico de San Gervasio queda a 30 minutos y el Aeropuerto Internacional de Cozumel a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.